Hola Raúl, he leído varios artículos a favor de mezclar la leche entera con la proteína. Y tomarla como batido post-entreno. Me gustaría saber si estás a favor y por qué. Bueno, Javier, ni estoy a favor ni en contra. Dependiendo sobre qué tratas el artículo que has leído, pues entonces tendrás beneficio tomar una proteína con leche o sin leche. Yo particularmente, respondiendo a tu pregunta, no estoy a favor. ¿Por qué? Para empezar, porque la leche contiene un tipo de azúcar, que es la lactosa. Y hoy en día está demostrado que el cuerpo no tiene la enzima necesaria para descomponer este tipo de carbohidratos. Y al final acaba rechazándolo, haciéndote intolerante a la lactosa. Cada vez en el mundo, por año, somos más gente la que nos hacemos intolerantes a la lactosa. Otra de las razones más obvias es que cuando tomas una proteína de leche, es porque en este caso quieres la proteína, ni el carbohidrato, ni la grasa. En este caso, la leche siempre contiene otro tipo de azúcar y una pequeña cantidad de grasa. Por lo tanto, el único beneficio que le puedo encontrar es aumentar el contenido calórico de la proteína en el caso de que seas un ectomorfo o necesites ganar peso con facilidad.